¡Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonita y qué precioso! Yo no, yo sí soy chulo y precioso, pero no hablo de mí, hablo de la verdad. Como esa obra fantástica de Alfred Stevens, en donde la verdad le está arrancando la lengua a la falsedad y la está desenmascarando. ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita es la verdad! Miren, después de un mundo de difamaciones que tu ex ha hecho contigo, después de todo lo que habló de ti, después de todas las parejas que te presumió, después de todas las broncas en las que te metió, Después de haberte hecho quedar mal con todo mundo y que todo mundo pensara que tú eras la persona mala en la relación, surge la verdad como popó en el agua, empieza a flotar. Porque la caca y la verdad son lo mismo, flotan tarde que temprano. ¡Qué padre, qué padre! ¿Por qué se desenmascara toda esa mentira? A ver, a ver, a ver. Se desenmascara toda esa mentira que te hicieron pasar. Por eso es que yo les digo que le echen un ojo muy bien a lo que están haciendo, a las reacciones que tienen contra su ex, contra esa persona, contra las estupideces que hace, porque todo tarde o temprano va a formar parte de una historia en donde existía una batalla entre la mentira y la verdad. Y cuando tú tienes la razón, cuando tú sabes que tú eres el que está bien o la que está bien, no tienes que estar discutiendo con esa persona, no tienes que estar peleándote con esa persona, ni salir a reclamarle a esa persona, ni ir a reclamarle lo que hizo, ni por qué se fue con alguien más, ni lo que anda hablando de ti, ni si subió fotos a las redes sociales, ni si compartió comentarios, ni si subió indirectas, nada, 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 nada. No tienes que hacer nada, no tienes que hacer nada, es lo que yo siempre se los digo. No reaccionen ante esas personas. Y ahora, ahora, que yo llevo ya como tres años diciéndole y hablándole de los temas del narcisismo y todo esto, ahora ya empiezan a copiar las ideas que uno difunde, ahora ya empiezan a decirte no hagas nada, no reacciones, no le sigas la corriente a tu ex. Cuando antes te decían, te voy a ayudar a recuperar a tu ex, tú eres el premio, contacto cero, y todas esas cositas. Es más, ahora surge la verdad de esos falsos coaches y esas falsas guías enamoradas y espirituales y del corazón. Ahora salen y te dicen, no, yo me divorcié, este, yo tuve una bronca con mi ex, pero yo fui quien cometió el error. Ay, qué padre es que surja la verdad, qué padre. ¿Por qué se desenmascaran solos? ¿Por qué se derrumban de ese mundito de ilusión que tenían y de mentira? ¿Sí? ¿Y si dejan caer solos, solos? Porque los estuvieron engañando durante 10 años y ustedes creyéndose en las mentiras que les decía una persona que hablaba de, no, tú debes de quererte mucho, papacito, y ser el superhombre y ninguna mujer te merece. O tú eres el premio, mija, y tú no debes dejar que nadie te tenga porque tú eres inalcanzable. Y todas esas babotadas que los hacen creer a ustedes que están en ese mundito rosado, que los elevan hasta una nubecita de confort, ahí donde se quedan flotando, se quedan ahí bailando en la superficialidad, porque eso es la verdad. Se quedan ahí atorados en una nube de la que nunca van a salir. Se quedan ahí atorados esperando que su ex vuelva. Se quedan ahí atorados creyéndose en las mentiras de una tipa que no supo llevar su relación y ahora se arrepiente. Ahora dice que ella fue quien se confundió, que no le dio el verdadero valor a la persona, que no entendía lo que esa persona quería en ese momento de su vida, pero como ella tenía tan atrofiada la cabeza, pues tuvo que separarse y divorciarse de esa persona. Pero ahora se arrepiente. Diez años después, ocho años después, seis años después, no importa el tiempo. Ahora se arrepiente y se da cuenta que ella fue la del error. Y todo ese tiempo que los estuvo aconsejando a ustedes, ¿qué pasó durante todo ese tiempo? También los estuvo haciendo caer en el error, también los estuvo engañando, también les estuvo mintiendo, también les estuvo creando un mundo de falsedad, que hoy se ve desenmascarado. Como esos tipos que te aconsejan, no, si la morra se porta así, rúmbala, no, no te merece, rúmbala. Tú necesitas una morra con porte, que esté buenota, que tenga cerebro, que sea chingona la morra, que sea ponedora y que aporte, y que te pague el cine y la peda así. Puros falsos guías del corazón, puros falsos guías mentales, puros falsos guías de munditos de ilusión. Que hoy se ven derrumbados, lo vuelvo a repetir, porque hoy la verdad sale a flote como la caca. Hoy se ven derrumbados, hoy se ven en el momento más, más deprimente de sus vidas. Porque hoy tienen que dar la cara, porque hoy te tienen que decir, ¿sabes qué? Te estuve mintiendo durante 10 años, te estuve engañando durante 8 años, te estuve creando un mundo de ilusión, de mentiras durante 6 años, te estuve amarrando a mi canal durante 12 años, con puras mentiritas, con pura falsedad, con pura ilusión, que a ti nunca te sirvió, porque si yo no pude hacer de mi vida, ni de mis relaciones, ni de mi pasado, lo que yo quería hacer, y lo que debía haber hecho, pues menos tú, que me estás creyendo a mí. Menos tú, que te estás comiendo las mentiras, es que sus guías espirituales, y sus coaches, y sus guías energéticos, lectores de cartas, y lectores del zodiaco, y etcétera, te han estado haciendo creer. Entonces, ¿cuál es la metáfora dentro de todo esto? ¿Cuál es el aprendizaje dentro de todo esto? Ya se los he dicho muchísimos de mis capítulos, y mis pildoritas de realidad. Ustedes, se están creyendo, lo que otra persona les dice, cuando otra persona, ni siquiera ha arreglado sus situaciones, cuando otra persona, ni siquiera ha podido salir de sus broncas, cuando esa persona, está creando todo el contenido que está creando, porque se lo está dedicando a su ex. Cuando esa persona, te está diciendo claramente, yo dejé que mi mujer se fuera, 10 años a darle vuelo a la hilacha, tengo el hilingo, le puso con los chupaflores a todos, se comió a todos, y ahora vuelve, y se queda conmigo, porque el amor se vuelve más fuerte, cuando se perdonan las cosas, y cuando tu pareja regresa, y entienden los dos, que era una relación, que en el principio no funcionó, pero después se vuelve más fuerte. Mentiras, tras 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 mentiras. Las relaciones, desde un principio, cuando no van a funcionar, tú ya sabes, que no van a funcionar, ¿sí? Tu intuición, ya te lo está gritando, tu conciencia, ya te está poniendo banderas rojas, te está diciendo, aquí no es. Por más que tú creas, en falsas verdades, en falsas teorías, en falsas estrategias, en falsas técnicas, en falsos coaches y guías, no va a funcionar, tu relación, porque esa relación, está destinada al fracaso, porque esa relación, está destinada a no funcionar, porque cuando una de las dos partes, no funciona, en una relación, ambas partes, se ven afectadas, ¿no? ¿Qué les pasó a esos coaches? Cuando dos partes, se ven afectadas, en una relación, todo se va al carajo, ¿sí? Por más que una de las partes, le eche ganas, si la otra parte, es una parte negativa, si la otra parte, es una parte conflictiva, si la otra parte, es una parte, que no ha resultado, no va a funcionar, ni aunque se separen, y esta supuesta parte, lo entienda y regrese, no va a funcionar, por eso les hice el video de antier, la segunda chance, no, porque no va a funcionar, porque es mentira, porque lo que no funcionó, al principio, no va a funcionar después, esto no es, a prueba y error, esto no es, voy a hacer un control, de una televisión, y si no me funciona, la primera vez, le meto otros alambritos, y le caer la segunda vez, y si no, le meto otros cablecitos, y si no, le caer otra vez, hasta que me funcione, en las cosas del corazón, y el pensamiento, no funciona, así, para eso nos pusieron, ese sexto sentido, o ese quinto sentido, que es la intuición, y que nos está gritando, aquí no es, aquí no es, no es, no te quiero aquí, tú sabes, que esta persona, no es buena para ti, por más bonito que se vea, por más chula que esté la huerca, por más apariencia que tenga, tú sabes que es pantalla, que aquí no es, y eso es lo que nos pasa, muy seguido, cuando caemos en relaciones con narcisistas, nos vamos con la idea, de que esa persona, es una super persona, al final de cuentas, resulta ser una popó, al final de cuentas, flota la verdad, al final de cuentas, se cae la máscara, te das cuenta, que estuviste engañado, así como hoy te estás dando cuenta, que estuviste engañado, durante 10 años, por esos supuestos días, así como hoy, solos, se descubren, así como hoy, solos dan la cara, para decirte, te estuve engañando, así, como hoy mismo, te estás dando cuenta, que es mejor, una verdad, a tiempo, y que te salve del dolor, que estar sufriendo, 10 años, con mentiras, ahí se los dejo de tarea, pues amigo Carlos G, los invito a que se suscriban, a este canal, los invito a que me dejen, sus comentarios, si llegáramos al final del video, díganme, yo estuve aquí, hashtag, yo estuve aquí, y por favor, les recomiendo, ya no ver, esas mentiras, cuídense mucho, y ya no ver, si llegáramos al final del video, Gracias por ver el video